Lima inauguraba el viernes los Juegos Panamericanos 2019 en un clima de fiesta. La decimoctava edición de la competencia más grande del continente reunirá a 6.700 deportistas participantes de 41 países y territorios de toda América. Atletas de 21 deportes buscarán clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El Estadio Nacional se vistió de gala para la inauguración a la que acudirían unas 50.000 personas. La ceremonia es un homenaje a la historia del Perú, a su riqueza natural, a su riqueza cultural y creemos que va a ser un excelente punto de partida para lo que se viene. El espectáculo demandó al director creativo Francisco Negrín viajar por más de un año por los rincones del país. Atletismo, fútbol, natación, boxeo y el resto de las 61 disciplinas estarían representadas al lado de 1.700 artistas y bailarines. La verdad que es bastante emocionante porque parte de la cultura se va a demostrar en la inauguración, ya sea a través de bailes, festejos, un poco en resumen de todas las regiones de nuestro país, ya sea costo, sierra y selva, que se va a demostrar allí. Se anticipa que Estados Unidos lidere el medallero, pero que su histórico lugar sea más reñido con Brasil, Cuba y Canadá. Colombia se perfila para meterse en la lucha. Lo bueno es que ha fomentado el deporte, tanto para los que están dentro de Perú como para internacionalmente. Y recontra orgullosa por ser sede de estos juegos que son internacionales. La agenda para el primer día del fin de semana incluye igualmente las primeras pruebas de gimnasia artística, boxeo, taekwondo, canotaje y esquí acuático, entre otras. Las competencias se desarrollarán hasta el 11 de agosto.